Hola, bienvenidos otra vez al libro de Ale. En esto que hacen les traigo un bug tag, sí, otro, porque estaba yo buscando que hacer y dije, voy a buscar un tag y en eso encontré un canal que me gusta mucho y encontré este bug tag y dije, pues lo voy a hacer. Y es el tag de la cita imperfecta y lo saqué del canal de Ian Mellar, que les voy a dejar su canal aquí abajo en la cajita de información para que pasen y lo chequen, la verdad es que están muy muy buenos sus videos. Y vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿Con qué personaje te gustaría salir? Bueno, es un poquito difícil porque como que siempre me gustan todos los personajes masculinos, sean malos, sean buenos, sean tontos, lo que sea. Siempre me gustan casi todos, entonces es como que muy difícil, pero sin duda saldría con Patch Cipriano de la saga Hosh Hosh de Becca Fitzpatrick, porque me encanta, nunca me aburriría con él, aparte como que tendría aventura y todo eso, y no sé, me encanta. ¿A dónde irían en su primera cita? Bueno, digamos, como a mí me encanta bailar y eso, y aparte del presume, porque de tener unos pasos super impresionantes, pues yo creo que iríamos al Club Pandemonium, aparte estaría como que lleno de otros, de, pues, Nephilim, vampiros, hadas, todo eso. Entonces estaría super genial. Y el Club Pandemonium sale en Casa de Esos Hombros. ¿Con quién nunca saldría? Esta pregunta no quiero que suene ni a que lo estoy discriminando ni nada, simplemente no saldría con esa persona en plan romántico, porque no me haría caso, sería como que en plan de amigos, y sería con Alec Laywood, pues ustedes ya saben por qué, pero en plan de amigos sí me encantaría salir con él, pero en cita romántica siento que no saldría con él. ¿Quién interrumpe tu cita soñada porque te ama en secreto? Bueno, aquí sí como que batallé mucho porque dije, ay, ojalá se viniera a pelear este por mí, o aquel, o aquel, o aquel, o aquel, o no sé. Pero, eh, no, no podría faltar, no podría ser Patch sin una Scott. Entonces, el que llegaría a interrumpir mi cita soñada porque me ama en secreto es Scott, yo sé que me ama en secreto. ¿Alguien llega a salvarte de un beso indeseado con un golpe de un libro? ¿Quién te salva y cuál es el libro que utiliza para salvarte? Bueno, ¿Quién me salva? Es, este, Simon, Simon Lewis de Cazadores de Sombra, The Mortal Instruments. Él llegaría a salvarme porque me encanta y me gusta que me llegara a salvar. Y me llegaría a salvar con el libro de Los Miserables, la versión extendida. Que sea como una cosa de este tamaño. Sí, me salvo a diálogos. Resulta que el amor de tu vida, el primer personaje que elegiste, está comprometido. ¿Con quién no está? Obviamente está comprometido con Nora Grey. Obviamente. Pues, lamentablemente. Siete. La persona que está comprometida con el amor de tu vida llega y te hermonecena. Tu mejor amigo o amiga llega inesperadamente a sacarte del apuro. ¿Quién es tu amigo? Tendría que escoger a alguien con mucho carácter, que sea bien pelonera. Y todavía escoge uno, pero dije, no, que se pongan como que sin maneras condiciones. Y quien me agrade es Nora, pues no le voy a mandar a, no sé, un Jace, por ejemplo. Entonces, voy a mandarles a Izzy. Sí, sí, Izzy de Isabel Flywood. Ella llegaría a salvarme. Y pues le iría mal a la pobre Nora. Lo siento, Nora. Ocho. Al final resulta que no estás preparada para una relación. Y menos a base de mentiras. Así que terminas con tu mascota en tu departamento. ¿Quién es tu mascota? Ah, estaba buscando como que un hipoglifo o algo así. Pero no, la verdad es que quiero algo más pequeño y más tierno. Y voy a elegir a Toto de Beautiful Disaster. El perrito que le... Bueno, el perrito, el perrito negrito bonito. A él lo elegiría y estaríamos sentados en mi sillón. ¿Qué terminarías comiendo? Eh, sin duda estaría en el sillón, acompañada de Toto. Y estaría comiendo tacos que pediría en el Borderline. Para recordar aquellos viejos tiempos. Y acompañada con una copa de Jack Daniels. Que seguramente encontraría en el departamento de Travis. Porque él tiene muchas. Y pues ya. Ese sería todo el booktang. Espero les haya gustado. La verdad es que me divertí mucho. Pensando en los personajes y todo. Y pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso. Y si lo hacen pues. Si gustan dejarlo como video respuesta. O si ya lo tienen como video respuesta. De algún otro video. Pues déjenme el link para que pase y los cheque. No olviden suscribirse en el botoncito que está acá abajo. Solamente es para que reciban mis videos cada vez que suba. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso. Y nos vemos.